El río Magdalena es una de las principales arterias fluviales del país, es la vía que conecta a los productores de plátanos ribereños con Barranca Bermeja, trayéndonos este bastimiento al mercado campesino y de paso nos cuentan de las múltiples preparaciones que se pueden hacer. Una deliciosa colada, una deliciosa colada, y las tajadas, y patacón y cocido, y tal vez se pueden hacer cabezegatos, ¿qué es cabezegato? No sabes qué es cabezegato, cabezegato es lo que te coge, lo pone a cocinar, después le echa el tomate, la cebolla, ya que lo pica ya en picadito y le echa huevo y ese es cabezegato. Se pueden hacer empanadas, se pueden hacer fritas con el plátano. ¿Cómo se hacen las empanadas? La empanada que cocina el plátano, se muele bien y se rellena con la carne, con el pollo, con lo que uno lo vaya a hacer, lo frita, quedan deliciosas. El plátano es una fuente de fibra y vitaminas que aumentan las defensas y minerales, ya que contienen almidón y ayudan a controlar la glicemia. Además, disminuyen los niveles de colesterol, en especial los bollos de palo con palo. En mafufo maduro se puede hacer bollos que se llaman palo con palo, que es de bollo de mafufo, harina de mafufo con mafufo maduro. Se llaman bollos palo con palo porque es de la misma harina. ¿Y cómo se hacen? Se cogen los maduros, se amallagan bien y se echa harina de mafufo, se revuelve, se le echa el dulce, todos los ingredientes y se hacen los bollos. Comer plátano en sus diferentes presentaciones es un privilegio y contar con este alimento en nuestra canasta familiar es una oportunidad que no podemos desaprovechar para darle gusto a nuestro paladar. Gracias. Gracias. Gracias.